y pues poder escuchar la música siempre pues es mágico, ¿no? Yo tengo el libro que se llama Morder el aire, comentaba que ya tiene un rato que salió pero pues nos agarró la pandemia, no se había podido hacer la presentación como tal pero ya hemos ido pues dándola a conocer, es una selección de poemas variados hay algunos muy azotados y voy a leer algunos de esos porque pues precisamente la música es para que nos apapachen, ¿no? a esos momentos en los que pues no encontramos por dónde vamos pues aquí todo concluye y pues a lo mejor si nos sentimos mal siempre hay una nota de música que nos lleva al cielo y que pues nos regresa a donde debemos estar hoy y aquí entonces voy a empezar precisamente con el texto que se llama Quisiera morder el aire, que le da título al libro Quisiera morder el aire, perdón, quisiera morder al aire le tengo miedo a las palabras, al signo que no percibo a los espíritus que llaman a esa noche, al aliento, al mar, al aire, al éter tengo miedo del cielo, de los ojos del leopardo, a la luz en tus ojos, en esa mirada perdida en los días grises, en los días amarillos, en lo lejano del silencio y quisiera morder al aire, tocar al cielo, creer que existe el amor en tus labios que tengo esperanza, que el amor te espera y no tiene miedo del tacto tengo miedo a este silencio que se esconde entre el papel y tu mirada ¡Gracias! ¡Gracias!